Hola, mi nombre es Indy Lamont, soy arqueóloga hace 10 años del Museo Histórico Arqueológico de Quillota y a través de este video quisiera saludar a todo el equipo de ParExplora por el aniversario número 25. Los felicito por su trabajo, los felicito por contribuir al fortalecimiento de la cultura científica en la región de Valparaíso y a lo largo de todo Chile y les agradezco enormemente la receptividad que tienen y que han tenido con las y los científicos para poder aportar a la difusión y a la divulgación de la ciencia a todo el país. Muchas gracias, felicitaciones, feliz aniversario y que sean muchísimos años más.